Música Hay una cosita que son parte del proceso, no se puede hacer antes de cada fecha, determinada en el proceso, pero ya está todo montado. Los centros donde se va a votar, las personas que van a trabajar y todo eso. ¿Ustedes aseguran que no van a terminar a los sillas? No, no hay posibilidad. Se ha hecho un buen trabajo y los compañeros están conscientes de que el PLD está un proceso delicado y que lo principal aquí es el PLD y no los aspirantes. Eso es lo muy importante. ¿Se fortalecerá el PLD con este proceso? Claro que sí. Ya nuestro dirigente a nivel provincial, Carlos Marante Varelo, ha dicho. Porque el PLD en este proceso ha subido más de un 8% en las encuestas. Producto de dinamismo que han presentado diferentes aspirantes. Y eso es una realidad que se ve. Adelantame, ¿qué hay de nuevo en el proceso? ¿Cuál es la matriz, el modelo a ejecutar? ¿Cuál es en este proceso? ¿Quiénes tienen derecho a ir a votar? ¿Quién aprovechan para ello? Sí, aquí vamos a utilizar unos 60 centros en la provincia entera, unas 84 mesas de votaciones. El voto va a ser electrónico, diseminada en los diferentes recintos escolares. Y podemos votar todo el que está en el padrón, salvo aquellos que están inscritos en otros partidos. ¿Y han en esa autorización de ustedes? Sí, sí, claro. Hoy recientemente emitió el Ministro de Educación una resolución reiterando a los directores de distritos que deben poner a disposición del Padrón de la Liberación Dominicana en los diferentes municipios y provincias en los diferentes recintos escolares.